Y precisamente sobre la educación en el estado, esta mañana el alcalde de Boston, Tomás Menino, participó del programa de lectura y liderazgo para jóvenes Big Cheese Reads en la escuela Mario Man Academy de East Boston. El programa diseñado para adolescentes pretende fomentar la lectura entre los jóvenes y presentar expositores en puestos políticos o gerenciales frente a los estudiantes. El alcalde Menino asistió a este plantel que cuenta con una gran población de estudiantes hispanos y donde compartió sus anécdotas y experiencias profesionales con un grupo de estudiantes de secundaria. Es interesante la pregunta que los estudiantes le hacen porque los estudiantes no tienen idea de la vida de esta gente y cómo es que ellos llegaron a hacer ese nivel en las empresas o en el gobierno. Y ellos lo que usan la oportunidad es para aprender más cómo son, cómo es que empezaron, donde vino esa gente que muchos empezaron, pobres también, y se han hecho esto con su vida y esa influencia que ellos mismos pueden tener en su comunidad o en negocios. Bueno, este programa es extensivo a todas las escuelas de Boston y continuará presentando ponentes en los centros educativos del municipio hasta el mes de mayo.